¡Cópiate, copiate! No es como empieza, es como termina. ¡Cópiate, copiate! No, pues. No te voy a decir a ti a quién copia mejor, porque de repente te vas a ofender y después ya no vas a querer hacer programa y te vas a ir. No, yo no copio nadie. Escúchame. Y por último, no tendrán ningún problema. Siempre hay que copiar a lo bueno, ¿no? ¿O no? ¿O tú no lo consideras bueno? Ah, ¿verdad que tú no te despides, no? Bueno. En fin. No, te decía que... A lo que decía Ian, hace unos días...